¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un rumor acerca de la película Spider-Man 3. Y es que según un rumor, Willem Dafoe, el don de verde en la trilogía de Sam Raimi, ha sido visto en el set de rodaje de Spider-Man 3. Esta vez el rumor viene de dos medios, Geeks Worldwide y de Illuminerdi. Hace un tiempo, Illuminerdi dijo que Willem Dafoe estaba en conversaciones con Sony para retomar su papel en la película, que actualmente se está rodando. Hoy Geeks Worldwide acredita el rumor original y según una de sus fuentes, Willem Dafoe se ha presentado hoy mismo en el rodaje de la película. No se sabe nada más al respecto, pero al parecer esta misma fuente que ha filtrado que han visto a Willem Dafoe en el set de rodaje de Spider-Man 3, también ha confirmado que Alfred Molina, el Doctor Stopus, también regresará en la película. Algo que luego corroboró un medio tan importante como The Hollywood Reporter. A ver, no es nada oficial, pero también hay rumores de que vamos a ver a los tres Spider-Mans en la película, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. No me extrañaría nada ver estos regresos de Alfred Molina y de Willem Dafoe, ya que también regresó J.K. Simmons como Jameson en la película de Spider-Man Far From Home. Así que bueno, esa es la noticia. A mí me parece bastante interesante y me gustaría ver a Willem Dafoe de nuevo como el duende verde. Para mí fue un papel que lo bordó, lo bordó. Habrá que esperar a ver si nos confirman algo o bueno, o se filtra algo más o yo qué sé, alguna imagen, algún vídeo. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Compártelo con tus amigos y como siempre te digo que ser muy feliz, que te vaya todo muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, cuídate y hasta la próxima. Chao. Chao.